Hoy a las 8 de la mañana recibimos un llamado a través del SECOM donde daba cuenta que en el domicilio de Rollino en 1156 había una persona amenazando con un arma de fuego. Posteriormente a eso informa nuevamente el SECOM que había hecho alguna detonación de arma de fuego. Cuando llegamos al lugar, entrevistamos a una mujer de unos 47 años la cual nos pone en conocimiento que minutos antes había tenido un altercado con el hermano. Nos comenta también que tenía un arma de fuego y que se había trincherado en la casa. A raíz de eso justo estaban entrando los chicos que van al colegio a 240, se evacuó el lugar, se cortó la adyacencia de las calles y posteriormente al entrevistarse con personal educativo también se evacuó la escuela. A raíz de eso se le dio vista al EDAI, al grupo especial, los cuales fueron convocados en el lugar del hecho. Se le dio vista también al fiscal de turno, al doctor Marco Sacco, el cual dio las directivas del caso. Justo cuando estaban dándose la intervención del EDAI y el grupo especial, el masculino fue demorado ya que salió voluntariamente a la vereda. El hombre es un muchacho de unos 36 años, el cual fue demorado y trasladado a la comisaría. ¿Se conocen los motivos o se pueden saber cuáles son? Los motivos por ahora no podemos adelantar nada ya que están siendo entrevistadas por el EDAI, la femenina. Y ahora se están haciendo, me dijiste, pericias ahí en el domicilio. Claro, ahora se convocó ahí al grupo, a la agencia de investigación científica, los cuales van a hacer las pericias del lugar. Vamos a ver si secuestramos el arma de fuego que esté en el lugar también. Y bueno, el masculino en estos momentos, el demorado, por orden de la fiscalía, está siendo trasladado a salud mental del hospital Lucio Mola. Bien, ¿y se va a formalizar alguna situación, digamos, o va a quedar solamente en salud mental? No, no, eso lo va a disponer la justicia cuando tenga el parte médico de salud mental.